Vaya, pensé que darían más pelea. ¿Por qué se esconden? ¿Tienen tanto miedo de mí? Vamos rápido, cubran la zona. Lleven a la número 22 al hangar rápido. Director Kakuzawa ya aseguramos el hangar. Ya estamos enviando a la número 22. Bien. No dejen que escape. Esperemos que la número 22 lo derrote. Director Kakuzawa. Esto. No me lo va a creer. ¿Qué pasa? ¿Qué ven en las cámaras? Los cadáveres de los soldados. Desaparecieron. ¿Qué? ¿Cómo que desaparecieron? Explícame. No están. Mire por sí mismo, no están. Solo están los charcos de sangre. ¿Qué? Déjame ver. ¿Qué demonios? No puede ser. Ana cálmate. Tenemos que irnos, no podemos hacer nada. Suéltame, tengo que ir por mi padre. Ana espera. Mierda. Soldado por favor vaya a buscarla. Tengo que ir a por unas cosas y tú enciende el helicóptero. No tienes escapatoria, ríndete. O si no tendrás que enfrentarte a la número 22. Vaya que tenemos aquí. Más perros de Kakuzawa, que curioso, una Diclonius, veamos de qué calaña es. No está mal, es una clase avanzada. Y ustedes humanos metiches váyanse. O morirán. No obedecemos a un monstruo como tú. Se los advertí. ¿Qué fue ese ruido? Ayuda a Aja. Mierda que son esas cosas. Son monstruos, disparen. Bueno querida. Ahora podremos divertirnos. Director venga rápido. Mire esto. ¿Qué rayos son esas cosas? ¿Qué mierda pasa con ese tipo? Yo no recuerdo que eso pudiera hacerlo. Al menos que... Sigan disparando. Esas cosas no mueren. Bueno querida, ahora que no tenemos ninguna interrupción. ¿Pero qué? Mi casco. ¿Cómo lo has logrado romper? Director. Él acaba de romper el casco de control mental de la número 22. ¿Qué? No puede ser. No. No puede. Mi cabeza. ¿Quién eres tú? ¿Alguna vez has escuchado hablar de la telequinesis? Es algo muy evolucionado. Algo que tu Diclonius no entenderá. Tú y yo somos muy diferentes. ¿Qué cosa eres? Esos tentáculos no son de Diclonius. Yo no soy como tú. Una especie inferior. Basta de palabrería. Tal vez estés más evolucionada que las demás Diclonius de este lugar. Pero... Te demostraré lo que es la verdadera evolución. ¿Por qué tiembla? ¿Pero qué demonios? Su masa muscular creció. Veamos si puedes atrapar este tanque. No. Puede ser. ¿Cómo pude hacer eso? Atrapalo si puedes, perra. Mierda. Me atrapó con sus tentáculos. No me subestimes, bestia. Pensé que no sabrías usar tus vectores. Pero yo tengo algo que tú no tienes. Esto es imposible. Se regeneró sus tentáculos. Director. La pelea entre la número 22 y el número 0 está muy dispareja. Se regenera sus partes amputadas por los vectores. ¿Cómo puede aguantar tanto? Y también esquivar. No me queda otra opción. No me queda otra opción. Viene una escopeta. Ahora sí, maldito, vas a morir. Vaya que si eres lista. Has logrado lastimarme. Ahora sí me pondré muy serio. Pero, ¿cómo es posible que me haya aparecido enfrente de mí tan rápido? Como te dije. Yo estoy en la evolución máxima. Director. La número 22 está siendo masacrada. Vaya que débil eres. Pensé que Darius más pelea. Cállate. Cállate. No soy débil. Muere. Vaya muchos vectores. Es tiempo de que mi ADN se alimente. Mis vectores. Ahora que me lo pregunto. ¿Cómo puedes ver mis vectores? Si son invisibles. Mis ojos son más avanzados que el de cualquiera. Estar durante tu infancia siendo objeto de pruebas. Sueros. Vitaminas. Medicinas experimentales. Tantas cosas en mi cuerpo me han hecho lo que soy. Un ente perfecto. Lo que tanto ambicionaba los humanos. Y en especial Kakusawa. Tanto así que me tuvieron que poner en coma para controlarme. Y tú Diclonius. Eres algo que ni llega a un porciento de la verdadera evolución. Ves las puntas de mis tentáculos. Esas cuchillas tienen mi ADN cuando tocan a un cadáver. O alguien vivo no importa lo que sea. Se volverá un súbdito mío. No lo ves. Yo soy el arma y el soldado perfecto que tanto buscaban. Y tú. Serás la primera que vea mi poder. Mis vectores. Están siendo consumidas. Duele mucho. Esos tentáculos. Se los come lentamente. Tengo que separarme del rápido. ¿Cómo es posible esto? Se está devorando los vectores de la número 22. Dos. Director. Esto es algo diabólico. ¿Dónde está la escupeta? Toma esto pedazo de atrocidad. Vaya niña irrespetuosa. Me llevaré unos cuantos de tus vectores. Duele mucho. Mis vectores. Aaaaaa. Ya acabaré con esto de una vez por todas. Tengo mejores cosas que hacer. Mi espalda. ¿Qué me has hecho? Mis vectores. No los puedo usar. No te preocupes. No te deje paralítica. Y tus vectores volverán. Solo te golpeé en un lugar clave para que no los volvieras usar. Niña ingrata. Agradeceme que te deje viva. Ahora quítate de mi vista mal nacida. ¿Cómo es posible esto? Mami. Papi. Les he fallado. Maldito seas monstruo. Volveré y te mataré lo juro. Aaaaaa. Me duele mucho. Mierda. Esos monstruos. Están masacrando a todos los soldados. Apenas puedo caminar. Tengo que encontrar la salida. Mis criaturas. Maten a todos de este lugar. Que no quede nadie. Ja 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 ja. Director. La número 22. Perdió. El número 0 sigue su camino. ¿Pero qué es eso? Es Arakawa. ¿Qué hacen? Director. Arakawa está liberando a las diplomas. No nos queda otra opción. Prefiero que ellas sean libres a que mueran en manos de un demonio. Yo comencé esto. Por mi avaricia de un nuevo rumbo en este mundo. Usted también debería irse. No señor. Me quedaré aquí. Además recuerde que soy divorciado. No creo que se muera. Llore alguien en frente de mi tumba. Director. Su hija está corriendo por el pasillo 7. Pero que mierda. Bien. Ya las liberé a todas. Tengo que ir por esos documentos. Miren a quien tenemos aquí. ¿Qué tal te va señorita? ¿Quién eres tú? Llámame Sayer.